Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro de Taller College. Este es el informe diario para el día viernes 14 de agosto de 2015. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.1174 con tendencia al sista en el gráfico de 4 horas y objetivos en dirección al sista en las zonas de 1.12, 1.1215 el máximo del día de esta semana y también del día 10 de julio y 1.1145 los soportes 1.1150 luego 1.1125 y 1.1080 los indicadores presentan algunas divergencias entre la curva de precios y momento que comienza a perder velocidad y puede estar anunciando a través de un doble techo un cambio de tendencia para esto debería que ver con fuerza la zona de 1.1150 luego el segundo soporte 1.1125 que va a ser difícil declarar ahí están los máximos del día 27 de julio y después sí claro buscar la zona del negline de la probable figura todavía no confirmada en 1.1080 de todas maneras parece bastante prematura esta posibilidad el precio está creciendo ahora y todavía para establecer un doble techo debería llegar por lo menos acercarse a la zona de 1.12 el indicador de fuerza relativa que se acerca a la zona de sobrecompra todavía con lugar para que el precio siga creciendo sin entrar en ese estado y esto cástico que naturalmente en esta instancia de mercado se agota podría haber una señal bajista pero en verdad no del todo confiable en esta instancia la libra estadina en tanto cotiza a 1.5635 ante el dólar la tendencia que se mantiene claramente al sistema gráfico de 4 horas con varias figuras de continuación de tendencia y objetivos en 1.5665 1.5670 y 1.5690 los máximos del mes de julio el día 29 de julio los soportes 1.5625 muy cerca del nivel actual 1.5605 1.5575 y más abajo la zona de 1.5560 los indicadores con señales alcistas en todos los casos que prometen bueno un movimiento favorable a la divisa británica en las próximas horas el dólar yen en tanto cotiza a 124.10 con tendencia bueno por ahora alcista pero con muchas probabilidades que se convierta en bajista en las próximas horas sobre todo al quiebre de 123.80 primer soporte de importancia que coincide además con la media móvil exponencial de 200 periodos más abajo 123.50 123.30 van a ser los soportes a seguir al alza 124.35 124.70 y la zona de 125 yen por dólar una corta línea de tendencia que une los últimos mínimos ascendentes pasa cerca al nivel actual en la zona de 123.80 aproximadamente el quiebre justamente de esta línea de tendencia va a cambiar rumbo al cista principal de este par los indicadores que omitimos decirlo en todos los casos presentan justamente señales bajistas totalmente confirmadas que están avalando una probabilidad alta de que el yen crezca ante el dólar en las próximas horas el dólar canadiense en tanto cotiza a 1.30.35 con una tendencia ligeramente bajista de gráfico de 4 horas con soportes en las zonas de 1.29.85, 1.29.50 y 1.29.15 para las próximas horas al alza las zonas de 1.30.80, 1.31.05, 1.31.35 con indicadores que favorecen al dólar canadiense de cara a las próximas horas, sobre todo con una fuerte divergencia entre el momento y la curva de precios que ya está comenzando a dar frutos está dando movimiento importante a la divisa canadiense a su favor ya ganó prácticamente más de 250 puntos en los últimos días y bueno, si bien retrocedió un poquito en estas últimas horas puede también buscar la zona de 1.29.85 sin muchas dificultades en la sesión americana hay que recordar que hay datos, 8.30 del este en Canadá que pueden también mover a la divisa en cuanto al dólar australiano, gana posiciones ahora y cotiza 0.73.90 ante el dólar una tendencia alcista de gráfico de 4 horas en un contexto lateral y bueno, bajista en los grandes gráficos, lateral en esta temporalidad pero con dinámica alcista, para bien decir, en las últimas 24 horas de trabajo con objetivos al alza en 0.74.05, 0.74.35, 0.74.65 los suportes, las zonas de 0.73.65, 0.73.25 y 0.73.05 con un indicador de momento que acelera en estas últimas veras y al quiebre de 0.74.05 podría extender sus ganancias prácticamente sin dificultades al segundo objetivo planteado esto cástico mantiene una señal totalmente vigente y un indicador de fuerza agrativa que por ahora apenas sale de su zona de equilibrio señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana nos vemos el próximo lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!